Y vieron que había un man, había unos colombianos en China, ¿cierto? Y entonces Colombia dijo, no, no, hay que salvarlos, salvemos, mandaron un avión. Y yo me imagino que a uno lo manden a esa misión y se baja el man, ¡ah, amigo, un militar! ¡Amigo, te llevaremos a casa! ¡Vamos! Y el man, ¿a dónde? ¡A Colombia! ¡Vamos! ¡No, no! Yo me quedo aquí, aquí me dan citas. Y van a llegar a Colombia y yo, ¿tengo gripa? No, oiga, esto no es una urgencia, pido una prioritaria, no sea, güey. En China hacen un hospital en seis días y el man pensando, volver a Colombia, me demoré 20 años en venir a China, me vas a llevar. Ese man me representa. Lo que pasa es que uno lo puede decir en voz alta. ¿Cierto? Pero yo me imagino ese man saliendo a China diciendo, marica, no voy a volver a Colombia ni poder, ¡qué felicidad! Y que el man, te vamos a llevar gratis, ¡tranquilos, tranquilos! Yo cuando quiera ir, pago. ¿Sabes otra cosa que sobreviví? Sobreviví al paso de 1999 al 2000. La paranoia que había en esa época, muchachos, si a ustedes les tocó, se pueden acordar, marica, se va a parar la tierra, íbamos a salir volando, marica, del 99 al 2000, no vamos a pasar, no va a quedar hueva sana en el planeta, es cualquier otro. Y yo, ay, marica. Y entonces ya bajó la paranoia, empezaron a decir, se van a perder los datos de los computadores. Ah, pura caspa, y uno por dentro, ¿qué datos tengo yo? No, estoy, ay, se me va a perder el porno. Y las cuentas, las cuentas van a desaparecer, le van a desocupar la cuenta, y uno, ay, marica, eso sí es grave. ¿Cuál cuenta? Yo no tengo cuenta. Marica, y era una paranoia, y llegó el 2000 y no pasó ni mierda. Pasó, pasamos, sobrevivimos, ahí goleamos también. Y después sobrevivimos a los mayas, ¿se acuerdan? Los mayas, en el 2012, pasa, acaba todo. Y todos, uy, marica, 2012. Pero a mí, yo no la cogí así, yo la cogí a lo bien. Yo dije, no, voy a sacar una tarjeta de crédito. No voy a beber nada, en el 2012, están bebiendo, rumbeando, todavía la estoy pagando, mayas y huevos. Y cuando estaba chiquito había otra cosa. Ojo, viene el último eclipse de los últimos 300 años. Aprovecha y lo ve, cuidado, pierde los ojos. Pero lo ve, no vuelve a haber un eclipse, le tocó, agradezcale a mi Dios, o yo no sé a quién crea usted, que le ha tocado un eclipse, ya me han tocado seis. Dios, María, ¿cuántos años tengo yo ya? Entonces, soy Amparo Grisales, he visto como siete eclipses. Que era el eclipse que decía, que no lo puedes mirar, no lo puedes mirar, son unas gafas especiales que eran carísimas. O, no lo recomendamos, pero dicen que si usted coge unas radiografías, esa era la gafa del pobre, eran cinco radiografías y unas gafas negras. Y la mamá decía, paniqueada, se va a quedar ciego, se va a quedar ciego. No, mamá, yo no me lo pierdo. No, es que no, si no son 300 años. Y uno era, no veía un culo. Y uno quería como, si hay algo ahí o no. Y la mamá, ¿qué está viendo? ¿Qué está viendo? Mi culo, mamá. Pero mi papá tiene la espalda muy torcida, además. Muchísimas gracias, amigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!